¿Qué es el gobierno de Pedro Castillo? ¿Qué es el gobierno de Pedro Castillo? El nuevo partido que ha estado promoviendo el presidente Pedro Castillo viene acá respaldando y rechazando sobre todo el presunto boicot político contra su gobierno. Por ejemplo, están cuestionando a los ministros, están pidiendo cambio de los ministros, también están diciendo que la subida de los precios, por ejemplo, es debido a una estrategia política. Y lo que se busca es generar una crisis. Esto es lo que opinan los seguidores de Pedro Castillo y acá en Ica. Hoy día se han reunido los seguidores, los simpatizantes de Perú Libre y otros partidos. En el IMO ustedes pueden ver que hay una regular asistencia, se podría decir, una cuadra, más de una cuadra completa, ¿no? Hay personas respaldando hoy día al presidente Castillo y están exigiendo prácticamente que se le dé el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. Amigos, el pueblo no responda. Venidos amigos, el pueblo no responda. Venidos amigos, el pueblo no responda. ¡El pueblo no responda por culpa del Congreso! ¡Estamos en respondes por culpa del Congreso! ¿Qué tal amigos? Nos volvemos en la serie en vivo y en directo desde la Plaza Mayor de Trujillo donde en estos momentos simpatizantes y ciudadanos, simpatizantes del Partido Peruvibre y ciudadanos en estos momentos están realizando una marcha contra el Congreso de la República en estos momentos se están ingresando por el Girón Pizarro, son un promedio de 50 o 80 ciudadanos que en estos momentos están desplazándose por las diferentes calles de la ciudad de Trujillo y así mismo podemos observar el cerco policial que en estos momentos se está desplazando para evitar algún posible enfrentamiento Vamos a conversar con algunos ciudadanos que en estos momentos se están trasladando por las diferentes calles de Trujillo para que nos comente cuál es el objetivo de esta marcha ¡Viva el Cielo de la Vida! 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 ¡Viva el Cielo Bien, también reconocemos a algunos hermanos que han venido al parecer de provincias altas quienes el día de hoy vienen participando también de esta movilización masiva por las calles de Cusco pidiendo el voto de confianza Vemos diferentes bases amigos como les hemos indicado que están participando el día de hoy en esta movilización que todavía ha iniciado a la altura del primer paradero de San Sebastián en estos momentos ya el grupo de manifestantes hace su paso por la avenida de la cultura tal parece que van a continuar hasta llegar al centro histórico de nuestra ciudad imperial del Cusco Un grupo bien nutrido Seguimos amigos en la avenida Bancai en vivo y en directo para la página de Perú Libre Metropolitana Seguimos apreciando la diversidad de comunicación y la diversidad de comunicación que se han terminado esta marcha para seguir Ahora sabemos porque no hay alguna cosa que se ha hecho Muchas gracias hermanos Un canto mirarte al servicio al pueblo Un canto mirarte al servicio al pueblo Así me amo yo recién lo que tengo en la familia con quien sea ¡Aplausos! 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 y es que son las personas que tienen que confiar entre ellos desde el izquierdo del interior donde hacen los ciudadanos diversos en las distintas instituciones y en este corto en su pueblo simplemente para el pueblo del sistema ellos también son víctimas de un sistema corrupto los policías son nuestros hermanos a ellos también son un gran verdadero planeta ellos no son malos ellos están muriendo a su país pero dentro de esta institución profesores, cantantes, sacerdotes, pastores, policías puede haber gente corrupta puede haber gente que no quiere el bien para su país nadie está libre de nada todos siempre cumpliendo la ley y guardián de la ley aplausos a los policías a todos y los policías 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 gracias a todos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Hechicera Televisión, Corporación Hechicera. En este momento estamos en vivo desde el Parque Bolognesi, donde un grupo de personas afines al gobierno del profesor Pedro Castillo se encuentra en este momento manifestando y, por supuesto, marchando pacíficamente por las calles de la ciudad. Muy bien, vamos a seguir por acá buscando algunas impresiones de las personas que se encuentran acá en este momento, bajando hacia la avenida Tumbes, donde una cantidad de personas, como decíamos, afines al gobierno de Pedro Castillo se encuentran marchando en este momento en algunas de las diferentes calles de la ciudad. Como pueden ver, hay afichas y pancartas alusivas a esta situación en la que ciudadanos expresan, entre otras cosas, que no están de acuerdo en que sea la derecha peruana la que gobierne. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. 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 La derecha. La derecha, la derecha. ¡Fuera de la confianza! ¡Fuera de la confianza! ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!